¡Hola, hola, queridos seguidores de Empiezo el Lunes! Me da muchísimo gusto saludarlos porque nuevamente es viernes y nuevamente es viernes de video. Antes que nada, ¿notan este grano? Tenía años que no me salía un grano de estas dimensiones en mi carita. Yo se lo achaco a mi convivencia con la juventud. Eso me pasa por regresar a la escuela. Antes que nada, y como se darán cuenta, estoy enamorada de esta chamarra de Two Woman. Enamorada total. Muy bien, sin mucho preámbulo demos inicio al video del día de hoy porque siento que si no se me va a acabar el tiempo y la energía porque duermo como 5 horas y tengo sueño. Ok, no sé si últimamente ustedes, al igual que yo, si siguen redes sociales o páginas de Facebook o perfiles en Twitter, hay como una nueva ola súper en pro de las mujeres con curvas, lo cual está súper bien. Por favor, no vayan a malinterpretar lo que voy a decir a continuación. Sin embargo, últimamente he estado sintiendo como que, a raíz del surgimiento de modelos como Tess Holiday, que es así como la mujer más sexy del mundo, perdón, disculpen, con permiso, buenas noches. Hay una nueva exigencia para nosotras chicas con curvas. Como están en proceso de disculpar no ser gordas, Ahora, para pagarles este favor, tenemos que ser súper sexys y estar tatuadas y ponernos un súper bra y usar la súper lencería, súper acá y todas ser así como lo más sexy del mundo, lo cual no ayuda a mujeres con curvas que son mamarrachos, como yo comprenderé. La realidad es que no todas podemos ser Tess Holiday, muy a pesar de lo que la gente diga. Ya que estoy segura de que no soy la única chica con curvas que he escuchado frases como... Güey, es que ya viste a esta chava modelo. O sea, ¿apoco no es increíble? Güey, es que tú te verías igualita. O sea, si te súper maquillaras, güey, te tatuaras. O sea, te pusieras así como un bra y una así como súper blusita que dejara que se ve eran así. No me malinterpreten. Está súper bien que nos estén considerando sexys. Pero se dan cuenta como hasta en eso hay como una preconcepción de lo que es sexy y mucho más de lo que es ser sexy y tener curvas. ¿Por qué no puedo ser sexy tomando agua como un animal del abrevadero? Es precisamente por este tipo de cosas que no brillo en sociedad, seguidores. Es por este tipo de cosas. No, bueno, en realidad con este video me gustaría así como abrir un debate con ustedes porque no sé cómo sentirme al respecto. Debo ser completamente honesta. Por un lado me parece increíble que nos estén considerando sexys porque tenemos todo el derecho de ser sexys. Este punto ya lo habíamos discutido en un video anterior. Sin embargo, y no sé si a ustedes les esté pasando, pero particularmente de ciertos hombres he estado recibiendo este tipo de comentarios. O sea, siento que es así como un... O sea, como meternos a todas las chicas con curvas dentro de un mismo como círculo. O sea, a todas las mujeres se les exige que sean sexys como Angelina Jolie. O sea, porque sí identifico que tiene que ver con la llegada de Tess Holiday a la escena de las curvas. ¡No! No sería como ella. Porque Tess Holiday es sexy porque es Tess Holiday. No porque está gorda y está tatuada y está maquillada. ¿Ustedes qué opinan, seguidores? También me interesa aquí la opinión de los hombres. Sé que tengo como 10 seguidores, pero den su opinión, por favor. Y de ustedes, chicas. ¿Ya les ha pasado? ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Les gustaría poder ser sexys como ella? ¿Creen que sea nuestra obligación? O sea, yo digo que no. Principalmente porque no lo voy a lograr. Pero ya en serio me interesa mucho que dejen en los comentarios qué onda con este tema. Les agradezco muchísimo seguirme viendo. Les agradezco muchísimo seguir dejando sus comentarios. Compartan este video porque capaz que se arma un debate divertido. No se les olvide seguirme en mis redes sociales. Y suscribirse al canal de YouTube. Y nosotros nos vemos el próximo viernes. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!